Vamos a hablar de lo que hoy todos titulan, ¿no? Y es esta aprobación que tiene o que tuvo el Fondo Monetario Internacional para con la Argentina, con la intercesión de Massa en el medio. Una reunión de alto nivel y con buenas señales. Hoy estuvo Sergio Massa y su comitiva con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. Allí vemos las imágenes de este encuentro. Un encuentro largamente esperado porque era clave, por lo menos que el Fondo Monetario le diera un guiño a la Argentina. Que aprobara las metas, algo que va a pasar aparentemente, y que además diera señales de apoyo porque muchos organismos crediticios de los que también depende la renegociación argentina, se referencian en el Fondo Monetario. Por una parte, eso entonces. La directora gerente del Fondo Monetario, Georgieva, bueno, celebró lo del dólar soja, dijo que eso va a ayudar a acumular reservas, y planteó también la vulnerabilidad de la República Argentina, por su condición socioeconómica, una crisis que estamos viviendo y también con un impacto social muy grande, y el agravante del contexto internacional. Claro. Leía que lo había felicitado de alguna manera Massa por tres cosas, por el dólar soja, por la acumulación de reservas de los últimos días, que ha podido comprar y no vender siempre el Banco Central, hasta hoy mismo, y por la segmentación de tarifas. O sea, por lo menos tres flancos en los cuales le dijeron, hasta acá vamos bien. Hasta acá vamos bien. Y fíjense que analizan medidas puntuales, coyunturales actuales, pero están analizando, en lo técnico, las metas alcanzadas en el segundo trimestre de la Argentina. O sea, están viendo prácticamente una foto de lo que dejó la gestión de Martín Guzmán, pero lo que se analiza es qué posibilidades hay de continuidad de este programa alcanzado con el fondo, con la impronta de Sergio Massa, y las medidas fuertes que ha tomado, mucho mayores que las que traía Martín Guzmán, sobre todo por los objetivos. Las metas no cambian, dijo Georgieva. O sea, los objetivos que se plasmaron en aquel acuerdo no van a cambiar. Esto deja un poco de lado la opción que esperaba la Argentina, de que por el contexto de la guerra entre Rusia hacia Ucrania, hubiese algún tipo de consideración. O sea, de una renegociación de ese acuerdo. O por lo menos una relajación de alguna de las metas. Ah, eso no. Porque, bueno, creció el precio del petróleo, hay menos energía del gas también. O sea, hay un contexto que justificaría que lo que se estimó en su momento como objetivos para la Argentina se vieron forzadamente desbordados por el problema puntualmente de este invierno. O sea, concretamente déficit, por ejemplo. Que Massa le dijera, nosotros tuvimos que gastar más plata porque la energía era más cara, déjame, en vez de tener 2,5 de déficit, tener, no sé, 2,7. O analízame ese 2,5 en todo el presupuesto, todo lo que querías considerarme, pero sacame el tema energía. Bien. Saquémoslo y consideremoslo aparte porque fue una cuestión absolutamente extraordinaria, excepcional. Bueno, esas metas aparentemente no van a ser tenidas en cuenta. Pero ojo, esta es la primera revisión, el primer encuentro. Cosa curiosa también, estuvieron el presidente del Banco Central, el que debería mostrar cuántos dólares tiene y qué capacidad de estabilizar la moneda tiene. Y estaba Silvina Batakis, la ex ministra de Economía, que había tenido el último encuentro con Georgieva. Que habían congeniado bastante bien. Claro. Eso, ¿no? Es una especie de idea o de imagen de unidad en la gestión económica del gobierno, a pesar del cambio voluminoso que tuvieron con Sergio Massa. Sí. Bueno, como decíamos, este es el encuentro que tiene con el Fondo Monetario hoy, ya cerrando un poco una gira muy importante sobre Estados Unidos. Le están llamando la atención, por ejemplo, desde el Tesoro Norteamericano, sobre la necesidad de generar credibilidad, generar confianza, se lo dijeron hoy Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. Hay deudas pendientes, pero el camino está bien conducido. Claro. Ese podría ser el concepto de lo que dejó hoy la reunión. Porque a partir de ahora viene el trabajo técnico y faltan unos días más para que ajusten detalles y todo esto, que puede ser una cuestión de entendimiento político, termine en la ratificación del directorio del Fondo Monetario Internacional. O sea, lo que se viene ahora, Pablo, es una serie de reuniones onda Zoom, onda virtuales, entre la gente del Fondo y la gente del Ministerio de Economía. Exacto. Y ahí terminan de definir y ponen la firma de te aprobamos. ¿Y qué hace? Vienen 4 mil millones. Vienen algo más de 4 mil millones de dólares que servirán para pagar lo que vence del acuerdo anterior tomado por Mauricio. O sea, un nuevo préstamo. Sí, es una especie de vueltita para repagar aquella deuda y seguir como país que está cumpliendo con sus deudas. O sea, no caer en default. Hasta el momento, entonces, entendidos y buenas relaciones. O sea, buenas noticias. Exacto. Esto se verá ahora que se traduzca en mayor confianza en el auxilio de crédito de otros organismos, como hemos venido repasando la semana pasada, Banco Mundial, Banco Interamericano, y el Fondo Monetario Internacional si tiene otros auxilios como los que se está doblando de algunas ayudas extraordinarias a países que no han podido recuperarse bien después de la crisis de la pandemia.